Bueno, Esther, vamos a comenzar un ejercicio sobre monedas. Tú tienes que poner el valor de las monedas que te vayan saliendo, ¿de acuerdo? Venga, pues adelante, Esther. 20, 20, 40... 42... 42... ¿Pasa o qué? Venga, pasa el siguiente. ¿Cuántas hay? Ve los 10 en el alto. 2 y 2, 4... 6... 8... ¿La sigue con la abajo? 9, 10, 11, 12, 13... 13 céntimos, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a esta. 4... 9... A ver, cuenta bien. 2 y 2, 4... 7... ¿4 y 2 son 7? Digo... 2 y 2, 4... 6... 8... 8 y... 10. Vale. ¿Cuánta bien, Esther? Venga, dale, ok. 20. 20 céntimos. Muy bien. Venga, diciéndolo. 5, 5, 10. 14. 14. Muy bien. 40. 60. 65. Muy bien. 2 céntimos. 2 céntimos. Muy bien. 20. 24. 24. Céntimos. Eso es. Muy bien, seguimos. 40... No, 30, 40. ¿40 o 30? 30. 30, 30. 30 y... Y 1. Muy bien. 31 céntimos. Ok. 2 céntimos. Muy bien. Dice que ha sacado un 10 el examen. Perfetto. Perfecto. 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 Gracias por ver el video.